Ya son los cuantos de cumple de esto que hacía Juan Carlos, ¿eh? No cumple sin vergüenza, ahí que era... Que andaban pollo. Exactamente. Sí. Caracol, panovero, chul. Se va a robar. Bueno, voy a hacer cuatro o cinco cumplecitos, ¿vale? ¡Vámonos! Los que se sepan el estribillo que lo canten, ¿vale? Los que no, no, los que no, no. Hay que ver lo difícil que se han puesto los trabajos. Pero a mí, ¿qué más me da si yo vivo del subsidio? Del subsidio. Te piden coche propio, piden experiencia. Y te piden cultura y piden presencia. Yo ni tengo cosa, ni tengo experiencia, ni tengo cultura, ni tengo presencia. Que lo que quita vos una torre de preferencia. O sea, se vea los coros tan chiquitín, Que estén las ocorras tan mas y lóngas. Con su bebé ni pichín, de león. Ay, cómo eres, ay, cómo eres. Su lín dubringue con las mujeres. Te reconozco que de tu bendición de la corrida va por ti, mujer. Y la mujer fue la gran corrida Pero yo con él te voy a desafiarte Yo soy más valiente La corrida esa yo la hago a la inversa Yo voy a meterme con seis mujeres Voy a meterme Y tú verás como hay algún toro que viene a verme Primero que así y después que no Luego a lo mejor y a ti la verás Este verano tampoco recordar Los siguientes semanas la policía Vigila el tráfico en las ciudades Para evitar las barbaridades que se cometen con el alcohol Pum, 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 pum Quien lo podía a mí me dejó Escupe de marcha en la punta Y en toda la noche bebí un subito Y 15 cubatas de lunes Y 12 o 14 cervezas de alí Y en cuanto salí con el coche Un guardia me quiso la prueba de alcohol Yo cogí el cacharro inmenso plío con musaín Y tío el guardia que me ha marcado cuatro o cinco A ver, interrollame por un cico Chirigotero, el compás de Caín En el extranjero, esto no lo hay El Chirigotero, qué bonito suena Y el que lo diga, oye, que suele ser Antoñito Bandera y un braguetazo extraordinario Casándose con esa melani grifi que es un armario Y aunque yo reconozco que por aún no soy tan famoso Cuando los veo a los dos me dan sentimientos muy envidiosos Me da coraje verlo así Con él Y van los dos Le compras por Marbella Pero yo no soy Menos que Bandera Y tengo Una novia que es Piñera Cuídemela Ni poco pero de gris Y la que tú quieras Si tú quieres ser Chirigotero Y no eres como John Basilon Yo que tú no lo haría como estero No, 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 no No, 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 no Nosotros en los museos Siempre nos bosqueamos Que malamente están todas las estatuas de los romanos El cuerpo es muy bonito La cara muy bonita Pero después la picha muy chiquitita Muy chiquitita Eso es callón de arce Del arte y la cultura Yo no por vacilar Pero a mí me hicieron una escultura Vino el escultor Niño tomó propio Me puse en bola Empezó por el medio Y nada más que hizo la pichazón Un cigarrito Y mandó a los niños Por el cayón A ver A ver Llegan los romanos A ver Pichaz A ver si confiamos Te amo Te amo